Sí, perdón, perdón. No, a ver, este, ¿qué es lo que ustedes desean? Pues fíjese, nos interesa mucho saber, este, antes de Don Nicandro Castillo, lo que tenga, por ejemplo, antes de Don Nicandro Castillo, por ejemplo, los papás de Don Nicandro, que son sus abuelitos, ¿cómo es que Don Nicandro, pues, le empieza a entrar el amor por la música y sobre todo por el huapango, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que le entró la música? Mira, ahí venía la rama, o sea, la vena artística por parte de su abuela materna. Esa abuelita se llamaba Feliciana Siberios. Ella, ella era, este, pues, como compositora, hacía versos muy bonitos. Nada más que, este, pues, en aquel entonces a la mujer no la, no la llamaba, no sé, que no les llamaba mucho la atención a una mujer. Entonces, pues, no la, no la tomaban en cuenta. Pasó el tiempo, pues, nació mi abuelita. Su papá de mi abuelita tocaba también en una música, en la música de viento. Pero de las, de los ricos, que había todos trajeados y todo muy bonito. Mi abuelito era de, mi bisabuelo era de Tiangistén. De ahí viene la rama. De ahí viene la rama. Y de parte de mi abuelita, mi bisabuelita también, esta Feliciana. Feliciana, abuelita Chana, que era la cantante, la compositora, que llegaba a algún lado y cantaba. Pero, pues, era, como era, era muy enamorada. Tenía, pues, hijos de un señor, de otro señor. Y era feliz. Ella fue feliz. Bendice a Dios. Este, ahí nació mi abuelita Amalia en Huautla, Hidalgo. ¿En Huautla? La mamá de mi papá. Ahí nació. Entonces, mi abuelita se la roba a mi abuelito Nicandro Gómez. Y se la lleva a Xochitlipán, porque él estaba casado con una señora de Xochitlipán. Doña Rosita Zamora. Se lleva vuelta para allá. Y ahí llega el esposo de mi abuelita, que fue su esposo, su novio, con un cura, con un padre de Molango venía. Y como estaba en la tienda de mi abuelita, bajando las escaleras de la iglesia, ahí veía a mi abuelita, cuando estaba barriendo, afuera, y se enamoró de mi abuelita. Él se llamaba Odilón Castillo Ruiz. Su mamá de mi abuelito era de Coahuilco. Fíjate. Ajá, de acá por Jaltocán. Por Jaltocán, de Coahuilco. De Mercedes Ruiz. Y este, entonces, su papá se era de Molango. Entonces, se unieron. Nació mi papá. Nació, este, mi tío. Nació primero mi tío Roque, pues nació mi papá. Y, pues desde chiquito, mi papá, me platicaba mi abuelita, la mamá de mi papá, Amalia, mi abuelita Amalia, que era, este, mi papá le gustaba tocar la guitarra desde chiquititito. Era, le fascinaba la música. Dice que cuando venían los carrancistas en aquel entonces, empezaron a gritar, o sea, vienen los carrancistas y todos subían al monte. Todos subían al, a esconderse. Sí, sí, sí. Ahí venía la bola. Ahí venía. Y este, como si el tripa llevaba que está arriba. Entonces, veían cuando venían. Entonces, se iban al monte. Y en el monte empezaba mi papá a cantar. Y que le decían, cállate, Ticho, que te van a oír los carrancistas. Y él, y él no, no hacía caso. Él decía, cante, cante. Y le tapaban la boca que no cantaba porque venían y le iban a matar. Pero él, él era feliz cantando. Entonces, mi abuelito tenía un ranchito. El papá de mi papá tenía un rancho en este, en Atlalco. Cerca de su yotipo. Ahí tenía un rancho donde tenía una molienda, una casa de, de, de piedra que yo todavía la conocí. Esa casa de piedra. Y pasaba un arroyito ahí cerquita. Un arroyito. Entonces, mi abuelito diario se llevaba a mi papá montado a caballo. Y le hizo una guitarrita. Porque como sabía que le gusta, mi abuelito le hizo una guitarrita. Y ahí iba toque y toque mi papá en su guitarrita. Y llegaban al rancho. Y de ahí se juntaba con todos los campesinos de ahí. Y de ahí enseñó mi papá, se enseñó mi papá a hablar el náhuatl. Que lo hablaba perfectamente bien. Y se bañaban en una posita. Que todavía tuvo mi papá la dicha de ver a uno de mis hijos meterse ahí. A los dos. A los dos de mis hijos se metieron a la posita. Sí, sí, sí. Qué padre. Sí, sí, sí. Y pues mi papá prácticamente no, no, este, él le gustaba componer y la bohemia y todo. Pero no le gustaba que lo ensalzaran. Yo me daba cuenta que luego, don Nicandro, que sí, sí, pero como que no, no le daba pena. No era pena. No se quería sentir menos, más que otra persona. No, no, yo soy Nicandro como todos ustedes. No, 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 no. O sea, ¿alguien de aquí? ¿Así soy alguien de aquí? Sí, soy, soy de ustedes aquí, ¿no? Él, él ayudaba mucho a los campesinos. Muchísimo, muchísimo. Una vez que fue aquí agente del Ministerio Público, le preguntó al secretario, oye, este, ¿cuántos hay de Xochitlipan aquí en la cárcel? Puta, hay como 15. Sácame a todos. No, unos mataron, pues ya mataron, pero sácalos a todos, sácalos. Ah, sacaba a todos, los campesinos de, quedaban muy agradecidos ellos. Claro, ya, este, había uno que sí había matado a un señor, que este, pues que sí era hasta amigo de mi papá, y si no lo sacó. Ah, sí. No, 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 a ti no. Te mataste a esta persona, no te puedo matar. Pero, ¿por qué se robó un puerco? ¿Por qué se robó un caballo? ¿Algo menor puesta? Entonces, vamos para afuera. Y este, y te digo, lo querían mucho los campesinos, lo querían muchísimo. Cuando se iba a Xochitlipan, no vieras cómo lo seguían los compadritos. Y mi papá les daba cerveza o aguardiente, que mi abuelita tenía una tienda. Y este, a ver, vénganse a tomar conmigo, vamos a cantar. Cantaba con ellos y, bueno. Cuando él se fue de Xochitlipa a este, a Molango, tenía seis años. ¿Qué es? O siete, ocho años. Ocho años se fue. Allá terminó su primaria. En Tianguistengo. Estuvo en Molango dos años nada más. ¿En Molango estuvo? En Molango. En Xochitlipan hasta creo segundo o tercer año, no recuerdo bien. Los demás, dos años más en Molango y un año en Tianguistengo donde terminó su educación primaria. Uh-huh.